Wow, perfecto mis amigos, vuelvo con más, sí, y ahora le toca a los nuevos dioses, a los nuevos guerreros que salen en Dragon Ball Super, o que van a salir en Dragon Ball Super, este nuevo arco, esta nueva saga, que es la del universo superviviente, es lo que yo en verdad espero que cambie todo, sobre todo más que nada la animación, que sea mucho mejor que la que estamos viendo ahora, hasta ahora. Esperamos de que vengan con todo esto, es el cierre de Dragon Ball Super, por lo que se sabe es el cierre, y por esa razón voy a dibujar ahora a la Broly mujer, a Briley, o Brolyria, Broly, Broly, ¿qué pasa? Bueno, continúo con lo que iba a hacer, es que me llamó mi mamá para comer, es por esa razón me fui, y ahora sí voy a salir a la chica esta, ¿cómo dije cómo se iba a llamar? Con esta, si es Broly, Broly, Brolyria, Brolyria, Brandi, Brandi, Brenda, piensa en la Brenda, Brenda, si se escucha bien el nombre, Brenda, piensa en la Brenda de Dragon Ball Super, si la estoy boxeando ahora mismo, con el nombre de Brenda. Vamos a hacerla de frente, que para muchos es muy difícil hacerla de frente, sobre todo para que quede con la estética que debe quedar. Gracias por ver el video. Oh sí, muy bien, creo que se ve mejor así, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí está, puede ser la hermana de Kiev, como dicen muchos, pero no creo que sea esa, yo creo que viene de otro universo, esta linda Saiyajin. Sí, es una linda Saiyajin, eh, muy erótica, muy linda, así es, ¿cómo se llamará? No creo que se llame, jeje, ¿cómo se llama? Broly, desde luego, yo creo que más que nada se llama, tiene un nombre femenino, desde luego. Ahí está, ¿qué tal? Así queda mejor, ¿no? Perfecto. Sí, así le dejamos bien este dibujo, este draw de esta linda chica Saiyajin de algún universo, que seguramente vamos a conocer la semana que viene. ahí está mi tapa de la que tal si me latió si me latió muy bien